Esto es Voces de Influencia con María Cabrera, influyente en la Ciudad de México y además pues con todos sus seguidores en muchos lugares del mundo. Hoy en día eres influyente, María. ¿Cómo no comprometer mis principios y creencias con la realización que haces de contenido en tus diferentes plataformas? Sí, claro. Bueno, yo creo que en el momento en el que tú dejas que eso pase, que pones tus principios, no sé, a lo mejor cambiarlos, incluso tu forma de ser, creo que ahí en lugar de ser influencer estás dejando que las personas te estén influyendo y eso no es lo que buscamos, obviamente. Entonces creo que tenemos que estar firmes en lo que creemos, en nuestros valores para poder influir en las demás personas y ser influencer. Importante, Voces de Influencia con María Cabrera.